¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy vamos a hablar de la pelea de revancha entre Dimitrius Johnson vs Adriano Moraes 2. Recordemos que en la primera pelea, por el título indiscutido del peso mosca de Juan, el entonces campeón noqueó al Mick Nimados con una brutal rodilla. Pero en esta ocasión, Dimitrius haría una gran pelea y cobraría venganza. Pero sin más, vamos con el análisis. Desde el inicio de la pelea, empezamos a ver un DJ más dinámico que en la primera pelea, conectando esa dura bodykick al cuerpo de Moraes, golpe fundamental en la pelea. Aunque el brasileño, aprovechando los 10 centímetros de alcance que tenía por encima de Dimitrius Johnson, lo frenaba con su mano derecha. Algo supremamente importante de esta pelea es el seguido cambio de guardias casi Johnson, aspecto que confundía mucho a Moraes, aunque siempre podía evitar las patadas bajas de DJ y también empezó a interceptar la bodykick. Aunque el gran problema de Moraes en esta parte de la pelea es que ya en el suelo, a pesar de su gran experiencia a las de lona, siendo un cinturón negro de jiu-jitsu brasileño de mucho calibre, no podía ni sobrepasar la guardia de Johnson, ni mucho menos golpearlo con el gran Unpound. Y por el contrario, Dimitrius le propinaba grandes golpes, destacando este codo que cortó a Moraes. Aunque también tenía muy lastimado su ojo y pómulo derecho. Sabiendo que su ojo derecho podía cerrarse mucho más producto de la inflamación, Moraes salió con todo en este asalto en donde prefirió recibir low kicks de DJ a cambio de contragolpearlo con su mano derecha. Y también, como forma de mantener la distancia e intentar acabar la pelea, le propinó esta brutal patada a DJ, que pintaba ir al cuerpo, pero impactó en la cabeza de DJ, dejándolo tocado. Casi casi una question kick, pero menos depurada. Aún así, el excampeón de UFC demostró tener una mandíbula y aguante en el clinch muy bueno. Y luego en el suelo, Moraes no pudo obtener ninguna posición de ventaja. Y sumado a esto, se notaba que producto del alto esfuerzo que hizo en el suelo, Adriano iba a entrar muy cansado en el tercer asalto. En este round, el estadounidense empezó a crecer muchísimo, golpeando bastante con sus patadas al cuerpo, frenando cualquier ataque de Moraes ya sea con su mano izquierda o su potente jab derecho y proponiendo buenos ataques con su 1-2, aunque quiero que se fijen en esto. Miren como DJ está de zurdo, pero luego hace el cambio de ritmo y sube su pierna izquierda, amenazando con la patada al cuerpo. Cambia así de guardia a diestro y luego lanza su mano derecha. Esto lo hace en dos ocasiones en este asalto. En una le sale bien y en otra no, pero este juego de amagues y engaños sería el epílogo del knockout que se acercaba. Notando que la confianza del Mickey Mouse estaba en ascenso, Moraes aconsejado de su esquina empezó a aplicar patadas altas para mantener a distancia a DJ. Y también cuando miraba el cambio de guardia, huía y también trataba de buscar el suelo, pero obviamente la gran defensa del DJ frustró cualquier intento de Moraes por buscar el suelo. En la mitad del asalto, Moraes le propinó un tremendo codazo a Johnson que inexplicablemente el estadounidense aguantó. Y ya en las instancias finales de la pelea, DJ vuelve a aplicar su juego de amagues, en donde está en guardia diestra. Cambia a zurdo, en donde si darse cuenta a Moraes, DJ había cortado mucha distancia. Y ya en la posición ideal, Johnson cambia de ritmo y sube su rodilla, en donde Moraes intuye que era una body kick, por eso baja sus manos. Pero el brasileño piensa rápido y manda el contragolpe de izquierda, y esto era justo lo que necesitaba Dimitrus. Porque el brasileño falla con su mano y deja descubierto su lado izquierdo de la cara, en donde DJ lanza una potente mano derecha y remata luego con una brutal rodilla voladora, en donde ya la había lanzado en el tercer asalto. Pero esta vez, Moraes estaba a merced de DJ, quien no tuvo piedad, clavándole esa rodilla en todo el pómulo izquierdo al brasileño, siendo Johnson el primer peleador en noquear a Adriano Moraes. Con esta victoria, Dimitrus se convierte en el campeón indiscutido del peso mosca de One Championship, y también se convierte en el primer peleador en ser campeón de UFC y de One. Para finalizar, hay que decir que esta pelea fue increíble por parte de DJ, corrigió sus fallas del pasado y se presentó mucho mejor, mostrando una gran evolución a pesar de tener 36 años. Mostrando que aún tiene un nivel increíble y que obviamente es el cut del peso mosca y obviamente uno de los mejores cinco peleadores en la historia de las MMA. Ya para cerrar, sus futuras peleas en One pueden ser una trilogía con Adriano Moraes, o una pelea con el kazajo Kairat Akhmetov, quien ya le ganó a casi todo el top 5 de One en el peso mosca, y se merece ir por el título. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA, y ahí se ven.